Esta es una presentación sobre el software libre en Ecuador, vamos a hablar de los modelos de negocio y el tema de la soberanía. Esta presentación está dividida en cinco partes, en la primera de ellas vamos a explorar las definiciones, los distintos conceptos de software, centrándonos sobre todo en el software libre como el modelo de referencia. En la segunda parte vamos a explorar el tema de la economía e innovación social, vamos a explicar el funcionamiento del ecosistema del software libre, sus ventajas competitivas, su impacto macroeconómico y la innovación social que ha resultado de su aplicación a gran escala. En la tercera sección exploraremos los modelos de negocio del software libre y cuáles son los modelos prevalentes en Ecuador. En la cuarta parte hablaremos del tema de usabilidad del software libre que ha sido una de las principales críticas que este ha recibido. Y finalmente hablaremos del tema de soberanía, describiendo el alcance de las agencias de inteligencia internacionales conforme a las evidencias de Edward Snowden, especialmente en relación al tema que nos atañe en este caso en lo que es la soberanía del Estado. Y finalmente explicaremos qué medidas pueden tomarse para contrarrestar este problema. Empezando por las definiciones, vamos a hablar sobre qué es el software libre exactamente. El software libre tiene unas características centradas en el usuario. Entonces el usuario es el que manifiesta cuatro libertades. La una es la libertad de ejecutar el programa como se desea con cualquier propósito. La segunda es estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que uno quiera. La tercera es poder redistribuir este programa. Y la cuarta es distribuir copias de las versiones modificadas a terceras personas. En el caso de estas cuatro condiciones, existe un prerequisito que es el acceso al código fuente del programa. Y también como una característica principal es que los manuales son parte del software libre. Se consideran parte del software y también deben ser libres. Se puede revisar una versión más extendida de estos términos en la página de la Free Software Foundation. Luego vamos a la definición de código abierto. Digamos, por ponerle una definición sencilla que es el nombre comercial del software libre. Es los mismos conceptos pero una concepción distinta políticamente hablando. Es importante conocer ambos términos porque hay literatura que habla de código abierto y no de software libre y viceversa. Entonces al realizar una búsqueda e investigación al respecto, es importante tener en cuenta el término inglés Open Source o código abierto. Y también el de Free Software o software libre. Excepcionalmente código abierto se usa también para decir que uno puede ver el código pero no modificarlo. Pero estos realmente son casos excepcionales. Un ejemplo de estos, por ejemplo, Microsoft ofrece ver el código de algunos productos. Pero te entrega un ejecutable que uno no sabe si corresponde. Eso podría ser un ejemplo del mal uso del término código abierto. Y bueno, hay una cuestión que bajo la definición de código abierto, de la iniciativa de código abierto, se aceptan algunas licencias de Free Software Foundation. Que esta considera muy restrictivas, en cambio hay licencias de software libre que no se han aceptado como de código abierto. Y tenemos aquí una tabla comparativa de licencias. Esta presentación va a estar en el enlace en caso de que ustedes quieran explorar cuáles son las diferentes licencias que son aceptadas por una iniciativa. Y por la otra. El software de dominio público es un software que no tiene derechos de autor. Si el código fuente es de dominio público, entonces se trata de un caso especial de software libre sin copyleft. Y vamos a ver que es el copyleft. En algunos casos, en cambio, hay un programa ejecutable que puede ser de dominio público. Pero no está disponible el código fuente. En este caso no es software libre. El código fuente es algo así como una receta para hacer software. Y el ejecutable es algo así como el producto de esa receta. Entonces no siempre podemos ver el proceso de en medio y por eso necesitamos siempre acceso al código fuente. Copyleft es una definición, digamos que contraria al copyright, donde se busca restringir el acceso para darle cierta protección al autor, pero también difusión al conocimiento. Copyleft busca lo contrario, busca una maximización de la difusión del conocimiento. Entonces el software con copyleft es software libre, cuyos términos de distribución garantizan que todas las copias de las versiones derivadas tengan aproximadamente los mismos términos de distribución que el software original. Es decir, en un inicio teníamos software libre al que podríamos hacerle modificaciones y distribuir las modificaciones. Pero en este caso el software copyleft, el extra que añade, es que esas modificaciones también son software libre. Un ejemplo es la licencia GPL o General Public License. Y también está el software libre sin copyleft. Es decir, que hay programas donde uno puede redistribuir, modificar, pero también tiene permiso de ponerle restricciones a esas nuevas modificaciones, a esas versiones derivadas. El ejemplo es Apple, que se basa en un FreeBSD. Están también los software con licencia permisiva. Digamos que son ejemplos excepcionales, no tan importantes. Estas licencias permiten utilizar el código de cualquier manera, inclusive la distribución de binarios privativos con o sin modificaciones del código. Digamos que son casos especiales, donde es software libre, pero por cierta característica la Fundación por el Software Libre no la considera del todo libre y prefiere recategorizarlos. Por ejemplo, esta es una de las licencias, la licencia BSD, que incluía un aviso donde decía que el material siempre tiene que ser reconocido a la Universidad de California Berkeley y sus contribuyentes. Entonces, cada vez que se realizaba una modificación o un aporte, el usuario debería poner este anuncio. Entonces, llegó en cierto momento a tener demasiados anuncios un software específico y se volvió inmanejable. Entonces, pues es software libre, pero se ha preferido no considerarlo así por tener ciertas trabas. Y luego están los términos Freeware y Shareware. El término Freeware se usa generalmente para referirse a paquetes en los cuales se permite la redistribución gratuita, pero no la modificación y el código fuente no está disponible. Y el término Shareware se refiere al software que permite redistribuir copias, pero que uno tiene que pagar para esa redistribución. Y bueno, aquí está básicamente un diagrama en el que se observa bastante bien las dos secciones. En el uno tenemos el software libre, al lado izquierdo, y al lado derecho tenemos el software privativo. En el software libre tenemos una gran sección que habla del software de fuente abierta. Y dentro de ese software tenemos el software de dominio público que sí tiene fuente. Acá al otro lado, en cambio, tenemos el software de dominio público donde no hay acceso al código fuente. Luego está, como les contaba, el software bajo licencias laxas o permisivas. Aquí está el copyleft y dentro del copyleft está, por ejemplo, la GPL. Y en el lado del software privativo, bueno, ya mencionamos al software de dominio público sin código fuente. Y también está el Shareware y el firmware, también estaría aquí. Y bueno, todos estos, el Shareware y todo el software libre son de descarga gratuita. Entonces no necesariamente gratis, quiere decir libre. Es una definición bastante, una distinción bastante importante que realizar. Bueno, habiendo explorado un poco ya la terminología, podemos sumergirnos a lo que es la economía y la innovación social en el software libre. Este es un gráfico esquemático del ecosistema del software libre, donde tenemos, digamos que varios grupos, al lado inferior derecho, pueden observar la leyenda, donde explica un poquito cuál es el acceso en cuanto a descargas y modificaciones. En el centro tenemos el proyecto del software libre, el cual, como ustedes ven, recibe modificaciones de parte de los colaboradores del proyecto. Los vendedores del software también pueden realizarle mejoras y también estas mejoras ser incluidas en el proyecto de software libre. Los socios proveedores de los usuarios de a su vez pueden realizar mejoras al proyecto de software libre. Y así, incluso, se genera un ecosistema distinto al de la competencia, donde si tú también te abres una empresa de software y desarrollas mejoras a tu software, lo compartes con toda la comunidad y el producto en general se vuelve más robusto. Es algo que diferencia en cuanto al software privativo, donde todas las empresas compiten para tener un producto mejor, pero esas mejoras no son compartidas con la comunidad. Y bueno, también tenemos a los usuarios, en este caso pueden ser usuarios personales, corporativos, del sector público, organizaciones sin fines de lucro, que también pueden hacer mejoras al software. Y tenemos asocios del proyecto, que no necesariamente tienen que contribuir, los usuarios tampoco no necesariamente tenemos que contribuir, pero podemos hacer uso del software libre. El software libre inicialmente fue visto como un enfoque cooperativo al desarrollo de productos, no como una estrategia de negocio. Pero últimamente, y cada vez más, se ha visto como una estrategia de negocio, principalmente por dos cosas, porque te genera ingresos extras y reducción de costes en la manera en que vamos a explorar. La reducción de costos se da por varias circunstancias. La más importante, tal vez, es la inclusión de software libre, que está disponible para descarga gratuita, sobre la base de un software ya existente. Es decir, incluyes código libre dentro de tus programas, que pueden ser libres o no, y eso te representa un ahorro. Un 35% de reuso de código representa un ahorro del 31%. Y en Europa, para que tengas una idea, esto es alrededor de 75 mil millones de euros al año. Microsoft, por ejemplo, usó el código libre de BSD en Windows XP. Al ser este un código desarrollado por la comunidad, Microsoft no paga un centavo. Entonces, las compañías que producen software propietario también pueden ser beneficiarias del software libre, y por eso, de hecho, aportan al desarrollo del software libre. Lo segundo es que, al ser un software de fácil acceso, la promoción cuesta menos, porque hay una comunidad sólida que está constantemente haciendo, digamos, que propaganda gratis. Y lo otro es que los aportes de la comunidad son gratuitos. Entonces, tienes ideas de la comunidad, tienes beta testers, tienes documentación, desarrolladores, y hay una comunidad de soporte. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un esquema comparativo a la izquierda con software propietario y a la derecha con software libre. Lo que vemos en el eje X es el número de potenciales clientes, y en el eje Y estamos viendo el precio. Lo que sucede, al disminuir el costo del software por no tener que pagar una licencia, es que también disminuye el costo al que tendría que pagar uno el servicio. Entonces, lo que estamos viendo es que, conforme disminuye el costo o el precio del cliente, también aumenta el número de potenciales clientes. Entonces, hay un aumento de la demanda. Y eso también es algo que es propio del software libre. Otra cosa importante es que el desarrollo del software libre, que fomenta el desarrollo en abierto, digamos, donde las pruebas son posibles, ha demostrado que mejora la calidad no solo del software libre per se, sino que sube los estándares de toda la industria, tanto del software libre como del software propietario. Aquí, por ejemplo, tenemos un reporte de Coverity, esa es la fuente, donde tenemos una comparación de densidad de errores entre software de código abierto y software propietario. Y vemos que la densidad, en el caso del software libre, es mucho menor la densidad de errores que en el caso del software propietario. Y en cuanto a competitividad, también es importante señalar que las cifras apoyan la idea de que las soluciones del software libre son más innovadoras que las propietarias, y la innovación no es solo en el producto, sino también en el proceso de desarrollo, son mucho más innovadores. Finalmente, es importante analizar qué ha producido esto dentro de la sociedad, no solo a nivel de mercado, sino qué comportamientos sociales se han visto modificados por el uso del software libre. Tenemos, por ejemplo, el estudio del impacto que realizó la Unión Europea, hizo un estudio de impacto sobre competitividad e innovación del software libre. Y uno de sus adagos es que las contribuciones del software libre provienen, en su mayoría, de la pequeña y mediana empresa. Otro ejemplo de esto es WordPress. Es la base del 21% de todos los sitios web que existen, y solo un pequeño porcentaje de su código se monetiza a través de WordPress.com, pero la mayoría se regala gratuitamente a WordPress.org, y eso es lo que ha permitido es que, primero, muchas personas que no tienen acceso a la creación de un portal web, tengan acceso fácil a la creación de su blog por medio de WordPress. Pero también ha permitido que los empleados que desarrollan el código, tengan un buen estilo de vida, sin necesidad de estar asociados a una empresa. Entonces hay un empleo ético distribuido alrededor del mundo, y eso sin contar con que Automatic, que es la empresa matriz de WordPress, es un negocio muy sólido, y en la actualidad está valorada en más de mil millones de dólares. Otras cifras importantes, las empresas de software libre tienen una tasa de fracasos muy baja, es del 3 al 4%, la participación en los salarios del valor añadido es muy alto, alrededor del 80%. Existe un reconocimiento social en la comunidad a los contribuyentes al código. Por ejemplo, si uno se le pregunta quién es el contribuyente más importante al kernel de Windows, es muy probable que nadie sepa, pero sí se sabe muy bien quiénes son los contribuyentes al kernel de Linux. Entonces, si vamos por los valores sociales, si tienes una tasa de fracasos baja, eso quiere decir que hay una igualdad de oportunidades. Si tienes una buena repartición del producto, del valor añadido entre los desarrolladores, eso quiere decir que hay derechos laborales. Si hay un reconocimiento social en la comunidad a quien desarrolla el código, eso quiere decir que hay una meritocracia implícita. Y otra última característica del software libre es que las contribuciones empiezan a una edad muy temprana, tanto para mujeres como para hombres, como se puede ver en los gráficos. Aquí podemos ver que en el eje X están las edades y en el eje Y es el porcentaje de contribuyentes. Y esto nos lleva a concluir que hay también una inclusión social en las empresas de software libre. Macroeconómicamente, si se hace un análisis de ingresos por las empresas, el software libre respecto al promedio de la industria tiene una tasa de ingresos de 758%, o sea, es 7 veces y medio más. Los ingresos del empleado en una empresa de software libre respecto al promedio de la industria son en promedio de 221%, es decir, dos veces más. Y si nosotros fuéramos a incluir todos los productos de software libre y los servicios asociados a precios comerciales, la iniciativa de código abierto sería la mayor compañía de software del mundo, incluso superando a Microsoft Oracle Computer Associates. Todos estos combinados. Bluehost es un ejemplo de esto. Se ha hecho un cálculo de que Bluehost comprende el 10 al 12% del mercado de hosting, que son 1.3 billones de dólares. El cálculo de la proporción del valor añadido por software es algo así como 130 mil millones anuales. Y todos estos han sido repartidos en la pequeña empresa que ha tenido acceso a estos servidores. El software libre solamente representa el 3 y el 4% del PIB de Estados Unidos y la Unión Europea respectivamente. Y bueno, se ha hecho una extrapolación a partir de los datos del Observatorio de Software Libre en el País Vasco. Se piensa que Ecuador podría, si se da un desarrollo adecuado en software libre, generar 700 millones de dólares y ahorrar cerca de 2 mil millones de dólares. La tercera sección, ahora vamos a explorar un poco los modelos de negocio en el software libre. Muchas veces las personas no entienden cómo se puede rentabilizar una vez que el código es dado gratuitamente al público. A pesar de que ya exploramos cómo se pueden ahorrar costes y generar un aumento de la demanda, ahora vamos a explorar un poco más detrás de cuáles son los modelos de negocio prevalentes en el mercado y en Ecuador cuáles han sido también los más importantes. Los modelos de negocio de software libre van, hay una gama de modelos de negocio. El más importante, este fue un estudio realizado hace un par de años, era ser un especialista de producto, es decir que al ser quien mejor conoce el software, es el que está en mayor capacidad de ofertar servicios al respecto y por eso ganabas contratos. También está el núcleo abierto, donde está disponibilidad, parte del producto, la parte más importante, la parte central y a partir de ahí se genera negocio, con los derivados, beneficios indirectos como recibir donaciones, el doble licenciamiento donde hay parte del software que es libre y parte del software que no es libre y así genera ingresos para la empresa, el intercambio de investigación más desarrollo que significa reducción de costes, el entrenamiento a equipos, dar soporte, la certificación legal, ser proveedores de plataforma, hacer consultorías. Estos han sido los modelos de negocio prevalentes en el mundo entero. Si ustedes quieren ver con más detalle pueden hacer clic en las diapositivas en detalle para ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos negocios, tanto para el vendedor como para el cliente. Hicimos un estudio en las empresas en Ecuador, se han contabilizado más de 80 empresas que trabajan con software libre, según los catálogos disponibles públicamente. Vale recalcar que no se han contabilizado los desarrolladores independientes, que son un grupo importante dentro del sector del software libre, porque como dijimos la barrera de acceso para ingresar al mercado es muy baja. Hemos realizado una encuesta a 35 de estas empresas y los resultados que a continuación exponemos son parte de esta encuesta. En promedio, por ejemplo, el porcentaje de ingresos con software libre es 12% superior respecto al porcentaje de inversión en las empresas que trabajan con software libre. De estas empresas, 4 de cada 5 desarrolla software, es decir, crea producto nacional, valor agregado nacional. 2 de cada 3 declara que la mayoría de sus ingresos provienen del software libre y 1 de cada 4 empresas obtiene la totalidad de sus ingresos a partir del software libre. Lo que estamos viendo aquí es el modelo de negocios prevalente dentro de estas empresas. Hemos visto, a diferencia del gráfico anterior, hemos incluido también aquí al final el software como servicio, que es el servicio de Cloud Computing, donde uno oferta un servicio a distancia, podemos decirlo, en los servidores propios, y el usuario simplemente hace uso de ese servicio. Junto con el especialista de producto ha sido quizás el modelo de negocio prevalente en las empresas de software libre. Siguen los proveedores de soporte, luego detrás de eso tenemos hacer documentación y formación al personal, proveedores de plataforma, y bueno, están todo el resto de negocios también presentes en el mercado, pero en una menor proporción. Una de las principales críticas que ha tenido el software libre, quizás por la falta de conocimiento o por los errores en los planes de migración, ha sido que es feo usar software libre o que no hay herramientas que sean lo suficientemente robustas o amigables con el usuario. Aquí una cita de Nichols y Twidale. La mayoría de productos de software libre son desarrollados por voluntarios en su tiempo libre y no reciben el apoyo corporativo. No hay presupuesto dedicado para pruebas de usabilidad ni conocimiento particulares sobre ello. Los desarrolladores y diseñadores deciden su punto de vista. Esta es quizás una de las debilidades que tiene el software libre, que al haber una barrera baja de acceso para ingresar en el mercado, son los desarrolladores quienes deciden qué producto hacen y realmente no tienes un gran cliente al que venderle en el cual hacer las pruebas. Esto no necesariamente significa tener una desventaja. Este es un ejemplo, por ejemplo, esta es una historia anecdótica donde una fábrica de zapatos envía dos exploradores de marketing para una región de África para estudiar las perspectivas de expansión de los negocios. El primero, desesperado, situación desesperada, nadie usa zapatos. El otro, con tono triunfante, gloriosa oportunidad de negocio, nadie tiene zapatos. La carencia de existir de poca amigabilidad, digamos, del usuario al usuario del software puede presentarse como una desventaja, pero en realidad lo que es un potencial mercado es una ventana muy grande para el desarrollo de productos, especialmente cuando la gente, debido a ciertas circunstancias, los estados principalmente también empiezan a exigir el software libre. Eso quiere decir que si hay una experiencia de usuario que está mal hecha, hay un potencial mercado muy muy grande. Pero no siempre es así las personas que han sabido aprovechar estas deficiencias y han sabido desarrollar herramientas robustas pero que tienen una buena experiencia de usuario, también se han demostrado exitosas. Ejemplos de software libre que tienen muy buen diseño de experiencia de usuario, por ejemplo, ShareLatex, colaborativo, una facilidad de uso, tiene historia en el documento, se puede trabajar desde cualquier lugar. Es una herramienta en línea para desarrollar documentos en Latex. Usualmente lo utilizan las publicaciones científicas y académicas. Está disponible bajo una licencia GPL, lenguajes principales no de .js. Estudio es otro ejemplo muy bueno. Es un software desarrollado en base a software libre. Permite la creación de presentaciones desde cualquier dispositivo. Puede estar offline o online. Hay opciones de almacenamiento local y remoto. Permite la inserción de imágenes, videos, la transición de diapositivas, no en dos, sino en tres dimensiones. Ha tenido cerca de 10.000 usuarios mensuales. Está escrito, digamos, que bajo el lenguaje Impress.js. Y también está disponible en licencia GPL. Otro ejemplo local, Elastics. Elastics ha sido traducido a 22 idiomas. Tiene un foro que cuenta con más de 60.000 personas suscritas en 2012. Tiene 3 millones de descargas. También está disponible bajo una licencia GPL. Esto quiere decir que cuando sabemos incluir la experiencia de usuario dentro del software, también hay un mercado mucho más grande. Hay una explosión y una difusión mucho mayor. Entonces, que haya problemas de usabilidad del software, especialmente para la industria, para una industria donde hay un fácil acceso, una barrera muy baja de acceso de ingreso al mercado, no es una desventaja. Tal vez es una desventaja para el usuario, pero es una gran ventaja para el emprendedor y para el desarrollador. Y finalmente vamos a explorar el tema de la soberanía del Estado. Antes de pasar a la primera diapositiva, nada más mencionar que esta sección utiliza exclusivamente diapositivas publicadas por el denunciante Edward Snowden, salvo por la última donde se detallan algunas estrategias esenciales para el reclamo de soberanía y el efectivo goce de derechos. Snowden ha declarado que a pesar de no contar con material de todas las agencias de inteligencia alrededor del mundo, es razonable pensar que todas las agencias con un presupuesto significativo incurrirán en un comportamiento similar. Aquí tenemos la primera diapositiva. A recalcar que el espionaje está al servicio de representantes de comercio de Estados Unidos, como señala en la diapositiva, así como departamentos de agricultura, del tesoro, que quiere ver con la política comercial y de impuestos, y también con el departamento de comercio. Lo que estamos viendo es que el espionaje no es solo una cuestión de seguridad, o al menos que la seguridad no se toma solo como una cuestión de amenaza al terrorismo, sino también como un espionaje comercial para asegurar la hegemonía de los estados. Aquí uno es ejemplo del espionaje a empresas públicas mediante el uso de redes privadas. Está Gazprom, que es el mayor extractor de gas natural en el mundo y la mayor compañía de Rusia. Está Petrobras, que es una empresa brasileña de naturaleza semi-pública, de propiedad mayoritariamente estatal. Está Aeroflot, que son las líneas aéreas rusas. Está el Ministerio de Relaciones Exteriores francés. Está Warith Telecom, que es una empresa de inversión de telecomunicaciones que maneja servicios de telefonía en República del Congo, Pakistán y Uganda. Entonces, viendo también que el espionaje no se ha dado solo en temas de terrorismo, sino también en temas de sectores estratégicos. Para seguir en el mismo tema, está aquí el espionaje del Ministerio de Energía y Minas de Brasil. Aquí se habla ya mucho más en detalle del espionaje comercial. Se habla de una unidad especializada, EASY, que analiza a 13 países con importancia en áreas económicas, comerciales y de defensa. Tiene una rama de energía y recursos que provee inteligencia sobre la producción energética en países claves que afectan la economía mundial. El monitoreo incluye las inversiones internacionales en sectores energéticos de los países blancos, las actualizaciones del software que permite controlar y supervisar los procesos industriales a distancia y el espionaje de proyectos energéticos diseñados en computadoras. O sea, incluso los proyectos en desarrollo ya son espiados y esa información es monitorizada y utilizada y explotada por las agencias de inteligencia. Aquí también, sobre el recuadro económico, también podemos observar que existe espionaje diplomático. El programa específico en Estados Unidos que hace esto es el programa APALACHE. También sabemos que la NSA a estas alturas alquila su tecnología de inteligencia de señales o espionaje a empresas estadounidenses. Esta es la portada del catálogo. Esta es otra diapositiva donde hablan de Cyber Operations, donde se menciona que la recolección de datos se dará mediante segundas y terceras personas. Vamos a explorar en la siguiente diapositiva en las siguientes a qué entidades se refiere. Pero lo importante de esta diapositiva es ver que habla de espionaje a centros encubiertos y o no públicos de investigación y desarrollo. Y esta explotación se lleva a cabo mediante aplicaciones de software y hardware que es usado por los investigadores y fabricantes, ellos dicen extranjeros. En este caso nosotros podremos ser un blanco de ese espionaje, por ejemplo, centros de investigación y desarrollo de las universidades. Aquí se habla de operaciones como centros de investigación en India y Rusia. Se habla del espionaje en este caso específicamente, el ejemplo es el desarrollo de superconductores. Se habla del espionaje a los centros de investigación y desarrollo, pero también de intercepción de información sobre la cadena de valor intelectual, en esas palabras, que alimentan estas instalaciones. Y se habla claramente, como se ve en el recuadro, de cómo estos hallazgos pueden beneficiar a la industria estadounidense. Aquí estamos hablando ya de los socios estratégicos, al menos de los que sabemos ahora, de que hay cerca de 80 corporaciones globales, de las principales, de las cuales aquí se han mencionado unas pocas, que sabemos que ya trabajan con la NSA, y eso también implica que trabajan con al menos 5 países asociados. En este caso serían Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña. Las compañías están en varios sectores, por ejemplo en la telecomunicación y proveedores de servicios de red, están AT&T, Verizon, Quest. Importante señalar que estos son proveedores de internet, de proveedores menores en gran parte del mundo, como pueden ser los proveedores locales de internet en Ecuador. Están también aquellos que proveen infraestructura de red, como Cisco y HP. plataformas de hardware de escritorio como HP, Intel, IBM, sistemas operativos Microsoft, aplicaciones de software, está Oracle que maneja base de datos y servidores en muchos sitios del mundo, HP y Microsoft, también proveedores de seguridad de hardware y software, está Cisco, está Oracle, HP también, y los integradores de sistema que incluye algunos de los arriba mencionados. ¿Cuál es el objetivo? Es obtener acceso a cables de fibra óptica internacionales de alta capacidad, a sus conmutadores o a los enrotadores en todo el mundo, es decir, a toda la infraestructura de internet. Y bueno, en palabras de Ricardo Patiño, el canciller, estamos ahora mismo ante la evidencia de que el límite, cualquiera que pudiera existir, se ha sumado totalmente. La nueva postura de las agencias de inteligencia es intervenirlo todo, saberlo todo, recolectarlo todo, procesarlo todo, explotar todo, y compartirlo todo con las otras agencias de inteligencia. Esto nos pone en un tema mucho más preocupante, que ya sale del espionaje comercial, del cual seguramente somos víctimas, pero también habla del espionaje a cada uno de los ciudadanos del mundo. Y esto tiene mucha relevancia en cuanto al efectivo goce de derechos, especialmente el de la privacidad, el cual ha sido transgredido por las agencias de inteligencia. Y bueno, el reto, digámoslo así, es superar este problema, y brindar soberanía al Estado, pero también un efectivo goce de derechos a los ciudadanos, mediante la formación de las personas, para el desarrollo de software libre, y a su vez la adopción de este software, digamos que por el usuario en general. Principalmente importante para el tema de soberanía, la adopción y uso exclusivo de software libre en el Estado. Entonces, dentro de estos temas, en el tema de formación, es importante que se incluya dentro del currículum de la educación básica, y del de la educación superior, el desarrollo, digamos la programación para empezar, y luego el desarrollo de software libre específicamente. Si tenemos, o usamos software libre, también es importante que haya una comunidad que pueda auditar continuamente ese software, para hacerle mejoras, y responder a las demandas de la tecnología, que es quizás del sector con mayor rápido crecimiento y evolución, en toda la historia. En desarrollo es importante que sepamos incentivar a la industria del software libre, que haya capacitación también a estas empresas, que haya inversión en este tipo de empresas, los consumidores también tienen que ser sensibles, y preferir el consumo de software libre, por sobre el software propietario, si queremos conservar al menos nuestra privacidad, y hacer un efectivo ejercicio de los derechos humanos, específicamente del de la privacidad. En cuanto al estado, también es importante normar la política de compras públicas, es importante usar software libre, porque es el único software que permite ser auditado, que también permite modificaciones inmediatas. Se ha probado que es un producto muy robusto, como vimos ya también tiene una menor densidad de errores en el código, y el 98% de las supercomputadoras usan software libre precisamente por estas razones. Es importante también ajustar la normativa para el uso de software libre dentro del estado, si es que no existe una solución en software libre, debe haber un plazo temporal muy muy pequeño, donde se permite el uso de un software propietario, pero al mismo tiempo debería existir un desarrollo de un reemplazo en software libre, para este tipo de software. Y si vamos al tema de soberanía también, como hemos visto la explotación se da en equipos, y deberíamos procurar también el desarrollo de hardware libre. Hardware que pueda ser auditado por todo el mundo, y de preferencia que pueda ser construido localmente. Es importante también el tema de la sensibilización a la población. La población tiene que saber los riesgos que corren al usar software libre, digo al usar software propietario, perdón, y las ventajas de usar el software libre. Y finalmente es importante que haya un ejercicio de control de poder de mercado. Está también bien posicionado el tema del software propietario, que mucho de este software viene precargado en los equipos. Hay mucho también cabildeo dentro de las instituciones políticas, para que se use el software propietario. Y también hay una visión, digamos, rentista, básica, que promueve el modelo de negocio más exitoso, digámoslo así, por sobre el modelo de negocio más humano. Entonces, en este sentido, y en el sentido también de lo predicado por la economía social del conocimiento, es importante que se ejerza un control de poder de mercado adecuado, sabiendo generar una transición que no afecte al empresario y al software propietario, pero que fomente un fortalecimiento del ecosistema del software libre. Creo que esos han sido los puntos principales tocados dentro de la presentación. Todos los puntos previos, es decir, el modelo de negocio en el software libre, y también el problema de la usabilidad en el software libre, y por qué es importante entender el ecosistema del software libre, tal vez son un pretexto, pero para entender cómo podríamos realizar un efectivo goce de derechos al utilizar software libre. Y también son las herramientas que nos permitirán que esto que está aquí no se quede simplemente en el papel. El Estado no puede empezar a adoptar software libre o pensar hacer migraciones si no existe todo un ecosistema. Y ese ecosistema también está conformado por un sistema de innovación, un apoyo al emprendimiento de software libre. Y también un específico detalle que sería que las empresas de software libre presten mucha atención al diseño de experiencia de usuario. Estos son los temas que queríamos tratar en esta presentación y procuraremos poner todo el material en línea disponible para que ustedes puedan hacer reutilización de él. Esta presentación también está bajo una licencia Creative Commons y esperamos que tenga la mayor difusión posible. Muchas gracias.